En este año 2023, el monográfico vigués del automóvil y la motocicleta celebraba su 32ª edición, una cita, la de este año, marcada por la normalidad, dejando atrás la pandemia y con nuevas expectativas de negocio. Con más de 60 marcas de coches y motos entre las que escoger, además de lanzamientos y ofertas especiales por parte de los concesionarios oficiales y una gran variedad de gamas y modelos, las cifras de ventas parecen ir recuperando también un buen ritmo, alcanzando un volumen de negocio próximo a los 15 millones de euros durante los cinco días del monográfico que recibía más de 45.000 visitas. Teniendo en cuenta las numerosas operaciones abiertas y confirmando la importancia de esta cita como uno de los eventos fundamentales para el sector de la distribución de vehículos en Galicia, se confirmaba también una recuperación muy esperada. La verdad es que ha sido una edición con una afluencia de público más que notable. Hemos visto mucho interés por parte de potenciales compradores, mucho interés en nuevas energías, nuevos vehículos y la verdad es que ha sido un salón más que interesante en esta edición. Yo creo que hemos pasado ya del modelo típico de concesionario a un proveedor de servicios de movilidad. Prueba de ello es que la mayor parte de los ingresos del grupo ya proceden también en cierta medida respecto a venta de servicios de movilidad, venta de servicios de suscripción de vehículo, venta de alquiler y otro tipo de servicios asociados al vehículo que cada vez cobran mayor importancia. La verdad es que veníamos cargados de novedades a esta 32ª edición del Salón del Automóvil de Vigo. Venimos presentando el nuevo DS3 en su versión térmica y eléctrica. Tenemos el 408, pues yo 408, que veis a mis espaldas, como una gran novedad. Y también el nuevo Citroën C4X. Novedades que han sido muy bien acogidas por parte del público y la verdad es que estamos muy satisfechos de la gente que ha conocido nuestros vehículos. El Salón del Automóvil de Vigo no para. El Salón del Automóvil tiene una primera fase, que es el Salón del Vehículo Nuevo. Pero ya empezamos este lunes a preparar lo que es Motorocasión, el Salón del UVO y que nuestra enseña, Spoticar, estará aquí presente con más de 400 vehículos disponibles para compra. Para aquellos clientes que no les ha encajado un vehículo nuevo, pues van a tener un semi nuevo con todas las garantías a su disposición. El hecho de estar aquí en el Salón del Vigo para nosotros es un orgullo, es una forma de darnos a conocer y que nuestros productos, que bueno, que ya son bastante conocidos en el mercado, pues que se sigan viendo y que estén más asequibles de cara al público en una exposición tan grande como es el Salón del Vigo. La idea base es un coche que acaba de salir al mercado hace relativamente poco tiempo. De hecho, las primeras unidades nos han llegado a finales del año pasado y es un vehículo 100% eléctrico. La idea es representar la típica furgoneta que había de los años 60, que era la típica furgoneta hippie, que conocemos todos. Y es un poco, bueno, recuerdo de esa época. Y si está teniendo mucho éxito, es una de las referentes que tenemos aquí en el Salón y nos encanta que la gente venga a verla, la verdad. Es la pregunta del millón, es lo que pregunta todo el mundo. Realmente casi todo el público que viene a vernos nos hace esa pregunta. Si eléctrico, si gasolina, si híbrido. Realmente diversidad de opiniones. Nosotros creemos que el mercado de combustión aún tiene un largo recorrido. Poco a poco se irá transformando el mercado hacia una motorización eléctrica, pero aún tenemos tiempo para el motor de combustión. Pasarán bastantes años con el motor de combustión. Bueno, ya un poquito, nosotros un poquito ya cansados de todo el fin de semana, pero también por la cantidad de oportunidades, de gente y de, en este caso también, para decirlo, de operaciones que hemos hecho. Ha ido muy bien. Como todos los años muy bien, pero en este momento, así a principio de año, es muy importante tener un salón que nos dé este push de ventas de principio de año y la verdad es que ha ido muy bien. Estamos muy, muy contentos y además, especialmente, sobre todo con los coches, en este caso, eléctricos y con etiqueta Eco, que ahora mismo están siendo los más demandados. Es el coche que más miradas se ha llevado este fin de semana y estos días, porque ha sido además presentación nacional, es el primero que se ve en España, lo destapamos el miércoles y la verdad es que, si te digo que de cada 100 personas que pasan por aquí, pues la mitad vienen a verlo, vienen a verlo, a abrirlo, a conocerlo y está siendo, además de un éxito de ventas, que lo está siendo un éxito de, bueno, de captación de interés. Bueno, desde electromovilidad y sin electromovilidad, desde un gasolina o un diésel normal, por así decirlo, a coches con etiqueta Eco, que son microhíbridos, híbridos puros, híbridos enchufables, eléctricos y hasta coches de hidrógeno. Yo creo que somos la única marca que tiene todo ese tipo de opciones de motorización. Entonces, tenemos un coche para cada tipo de cliente y eso es una ventaja que nos está ayudando muchísimo a vender y hasta, por ejemplo, como el Tucson, que ha sido el coche más vendido en España el año pasado, entre otras cosas por eso, porque tiene todas las opciones de motorizaciones y siempre parece que tenemos un Tucson para cada cliente. La verdad que ha habido mucha aceptación. También es verdad que hemos tenido un montón de novedades. Tenemos aquí el nuevo i7 que acaba de salir al mercado, una pre-serie incluso de M2 que nos ha costado muchísimo conseguirla para que la gente lo pudiera ver. El M3 Touring, o sea, hemos venido cargados de novedades y nos ha ayudado. Es una buena manera de que la gente, pues, modelos nuevos puedan verlos, subirlos, tocarlos y eso, pues claro, al final la gente se anima y con las condiciones que hemos tenido en el salón de la automóvil ha sido, por lo menos, muy satisfactorio. La idea es que estos dos, tres días después del salón vamos a solicitar a la marca a ver si conseguimos mantener las buenas condiciones que tenemos durante que hemos tenido y a ver si estos días los que estén rezagados que aprovechen el tirón y puedan beneficiarse de estos buenos descuentos. Pues la verdad que estamos muy contentos, Antonio, bueno, tanto de público como de ventas. La verdad que la marca, pues, cada vez más está teniendo una aceptación en el mercado cada vez mejor. Estamos vendiendo más coches y, bueno, pues en el salón la verdad nos ha ido muy bien. La gente ha aprovechado para ver toda la gama junta, vale, hemos venido, la verdad, con la gama completa, que en un escenario como el que estamos ahora de pocos coches, pues hemos tenido la suerte de poder subir toda la gama y, pues, la verdad que estamos muy contentos. Durante unos días, pues, vamos a seguir con las ofertas que tuvimos en el salón para que esa gente, pues, que no cerró la venta en el salón, pues pueda aprovecharse de, pues, esos días a mayores para comprar el coche a un precio mejor. Pues la verdad que hemos tenido una muy buena afluencia de público y bastante tránsito por aquí, por el stand. Y tenemos, hemos vendido, por ejemplo, esta unidad de Raptor. También hemos vendido algún Maquis y la gente, la verdad, que ha participado bastante en subir, entrar, probar. La verdad que muy bien. Ha habido mucha gente preguntando por el MOVES, por las ayudas que hay del gobierno y la verdad que han gustado y han sido bastante interesantes en ese sentido. Y hemos vendido un Mustang aquí también. La idea es, pues, mantener un poco la tendencia del salón y mantener, pues, esas ofertas para continuar y enlazar con el salón de V.O., que es la semana que viene. La verdad que esperemos que sea interesante, igual que de nuevos. Aquí estamos, Antonio, sí, apurando ya los últimos minutos y bien contentos. Para nosotros siempre un salón del automóvil siempre es bueno, siempre es positivo. Por dos motivos. Primero, siempre tenemos unas ofertas muy interesantes, entonces, eso hace que los que se han acercado por aquí se hayan llevado grandes oportunidades. Y dos, porque es la forma de acercar todos nuestros coches al público, que los puedan ver, que los puedan abrir y eso no tiene precio. Eso para nosotros es maravilloso porque mucha gente, muchas veces no le suenan nuestras marcas. ¿Qué es Suzuki? ¿Qué es Subaru? ¿Qué es Sanyon? ¿Qué es Mitsubishi? Entonces, es esto. Es ven, tócalo, velo y pregunta que estamos para eso. La verdad es que hemos venido con un montón de novedades. Eso, el Rexton, que era el modelo recién salido, pues lo tenemos presente. Con este equipamiento, además, un Limited, un alto de gama, siete plazas. Ya quedan pocos todo terreno de este estilo, además con reductoras. Y la pick-up, la nueva pick-up de Sanyon, la Muso Sport, que ha sido una revolución, que la gente era lo que estaba buscando, ¿no? Ese precio, esa pick-up de trabajo que había desaparecido en los últimos años y que ha supuesto, pues hombre, una novedad en el salón y la verdad el resultado ha sido espectacular. El año pasado ya tuvimos ocasión de verlo y ahora ya ha sido puesta de largo, ya concesionario oficial, ya con todas las disponibilidades y entregas inmediatas. Un coche que se puede conducir con carnet de moto de 125 desde los 16 años y eléctrico 100% y hasta 90 kilómetros de velocidad. Paralelamente a la actividad comercial, los stands especiales cobraron un gran protagonismo en esta edición del salón. La organización decidió celebrar el 40 cumpleaños de un modelo único, el Peugeot 205, que contó con un espacio dedicado en el que se expusieron versiones inéditas de dicha carrocería. Tanto Recalbi con la gran muestra de su museo, como la escudería Rías Baixas, que exponía varios coches de rally, acercaron a los aficionados al mundo de la competición y también lo hicieron Inmersia y la asociación digital Racing Slot. Pero desde un punto de vista más recreativo, con los simuladores y las fantásticas pistas de Slot, que estuvieron repletas de gente durante todo el fin de semana. Tras su regreso en 2022, el salón volvió a contar con un espacio específico dedicado al sector de la motocicleta, con más de 5.000 metros cuadrados en los que se exponían una amplia variedad de gamas y marcas, que obtuvo un absoluto éxito de convocatoria y de ventas, a las que seguro se sumarán muchas más durante las próximas semanas, dado el elevado número de operaciones abiertas durante el salón. Pues para nosotros esto siempre es un pistoletazo de salida para la temporada motera y bueno, en principio las expectativas se están cumpliendo en cuanto a ventas. Lo más importante es presentar las últimas novedades que tenemos y a partir de ahí cerrar operaciones, pero estamos muy contentos. Tenemos ahora mismo la NIT 100 aniversario, BMW cumple 100 años y la tenemos aquí en primicia y también como novedad tenemos la S1000RR que la tenemos ahí detrás tuya, que está casando mucha expectación. En principio esperamos que todo esté bastante normalizado, puede haber retrasos por algún extra, por alguna opción, pero nos están suministrando motos. Creemos que va a estar normalizado de aquí al verano. El salón cada año es una referencia en el mercado de las motos de Galicia y la verdad pues el fin de semana ha sido un éxito de presencia de público. Hemos venido con toda la gama KTM 2023, principalmente los dos modelos que son novedades este año es el modelo 890 Adventure R y 890 Adventure S, que son novedades totales, y el resto de gama de KTM que va desde la 1290 Super Duke R hasta la Duke 125 pasando por la gama de Enduro, que es un poco la moto más conocida de KTM. Agradecemos a todo el público que se ha pasado por nuestro stand durante este salón de la moto, os esperamos en la calle Seara en nuestras instalaciones de Vigo y además también recordaros que además de la marca KTM, de la marca Peijote y la marca de scooter eléctrico Nebra, también tenemos una planta dedicada exclusivamente a vehículos de ocasión. Durante la tarde del sábado, este pabellón acogía además la presentación de un evento que acogerá una prueba del Campeonato de Europa de Rally TT del 25 al 30 de septiembre de este mismo año en Aestrada, organizada por Adventure Galicia y Anube Motorsport. Precisamente el CEO de Anube, la empresa gallega líder mundial de equipos de cronometraje de pruebas deportivas, nos contaba en qué consiste la prueba y cómo se conseguía traer una prueba tan importante a Galicia. Bueno, un Rally TT es una prueba deportiva a crono, pero en donde se premia hay una serie de puntos que pueden ser ocultos o no ocultos que ellos tienen que seguir obligatoriamente y es básicamente por pistas forestales, por zonas donde no hay mucho tráfico y son pruebas realmente que dan a conocer muy bien en la zona donde se realizan, porque suelen ser en zonas espectaculares, aquí en Galicia, por ejemplo, en Montes, que ves, yo qué sé, las típicas vacas o los caballos salvajes, es una zona muy bonita y muy espectacular. Es un rally muy competitivo, aunque tiene una afluencia de público muy grande, está en, yo creo que cada vez hay más pruebas y ya te digo, al ser una prueba europea esperemos que se traigan muchos pilotos internacionales. Nuestra relación comercial empezó, pues se acercaron por la oficina, lo que tú habías dicho antes, pues estos locos bajitos, que vamos a hacer, vamos a hacer y bueno, pues al ser Galicia, ser gente de aquí, gente humilde, maja y demás, pues apostamos por ellos, empezamos a hacer cosas juntas y la verdad lo están haciendo realmente bien y por eso es esta colaboración o esta ayuda mutua que nos estamos prestando, que esto siga adelante y que Galicia, que se sepa que está en el mapa, aparte por el pescado y el marisco, pues por también eventos de estos deportivos. Está claro que este tipo de pruebas deportivas le interesan a numerosos concellos, que ven en ellas un polo de promoción turística de sus villas. Son muchos los concellos que ante la propuesta de algunos promotores de este tipo de eventos, no lo dudan ni un momento. Es una prueba absolutamente relevante que La Estrada va a recibir con los brazos abiertos y poniendo todo de su parte porque va a ser algo absolutamente destellante. Un pueblo, La Estrada, El Camino, qué mejor nombre para recibir una prueba de motor que está y que tenemos que reconocer el esfuerzo que sobre todo Javi Campos ha demostrado por traer a nuestro pueblo y ponerlo en el mundo del motor como es con esta prueba tan importante de rally de motos. La Estrada tiene un entorno natural precioso, Río Ulla, Suscotos Salmoneros, El Pazo de Oca, es decir, tiene una cantidad de atractivos turísticos que aparte de ver una prueba de motor, el entorno va a poner de relieve aún más esta prueba con toda su naturaleza esplendorosa que va a adornar, como digo, esta prueba de motor. Seguía la tarde y se vivieron momentos de lo más emotivos con un sentido homenaje a la Fundación Dani Rivas, en agradecimiento a su incansable apoyo al mundo del motociclismo. Se le entregaba una placa conmemorativa que recogía Lorena Rivas, la presidenta de la Fundación Dani Rivas. A partir de este mismo jueves, 16 de marzo, se presenta una nueva oportunidad para todos aquellos que no hayan adquirido coche en este certamen, además de para todos los interesados en uno de ocasión, con el turno de Motorocasión Vigo. La vigésimo tercera edición del certamen, del 16 al 19 de marzo, en las mismas instalaciones del IFEBI, se celebra tradicionalmente tras el Salón del Automóvil y la Motocicleta y reunirá en esta ocasión más de mil coches de ocasión de los concesionarios oficiales de Vigo, que ofrecerán disponibilidad inmediata en una gran variedad de modelos. Las entradas para el evento cuestan tan solo 4 euros y ya se pueden adquirir en la página oficial del evento www.eventosmotor.com, además de en taquilla durante la celebración del mismo monográfico. www.eventosmotor.com, 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 www.eventosmotor.com,